Te quiero dar algunos consejos para aumentar la cantidad del semen. Sé que a muchos hombres le preocupa esta situación y yo aquí te voy a dar algunos tips o consejos que te van a ayudar para aumentar la cantidad de semen. ¿Se puede aumentar la cantidad de semen? Sí. Y para eso es importante que cambies tu estilo de vida. Consejo número uno. El volumen del semen está compuesto más o menos por un 90% de agua. Por lo tanto, debes consumir suficiente agua para tener una mayor cantidad de semen. Debes evitar las bebidas alcohólicas, los refrescos gasificados o soda, etc. Ya que esto puede llevar a una deshidratación. Número dos. Controlar el estrés. Ya que si no controlas el estrés, esto puede hacer que alteres la actividad de las hormonas. Lo que hace que la producción de la hormona testosterona disminuya. Número tres. Mejora tu alimentación. Evita las comidas grasosas, con grasas saturadas, productos embutidos, etc. Número cuatro. Tomar suplementos multivitamínicos que contengan zinc, vitamina C, vitamina B9, calcio y vitamina D. Esto ayuda a tener mejor calidad de esperma. Número cinco. Evita fumar. Evita el cigarrillo. El fumar reduce la cantidad de espermatozoides y de líquido seminal. Por lo tanto, deja de fumar. Número seis y no menos esencial. Baja de peso y realiza una actividad física. Ya que tener el cuerpo en actividad ayuda a tener una mejor calidad de vida. Tanto para ti como para tus espermatozoides. Si te gustó este contenido, sígueme en mis redes sociales. Tanto para ti como para tus espermatozoides. Tanto para ti como para tus espermatozoides.